Anthony Joshua cierra el pico a todos los fans de MMA que estaban diciendo que en gano iba a ganar a Joshua porque después de la pelea que tuvo con Tyson Fury obviamente Tyson Fury estaba fuera de forma y vino en gano ahí hizo una buena pelea pero hay niveles en el boxeo y cuando se trata de un boxador de élite aquí es la diferencia entre boxeo y la técnica se utiliza en MMA esto de cruzar diferentes deportes es un poco estúpido si un boxador va al ring de MMA va a perder y la mayoría de las veces si una persona en MMA se va al ring de boxeo especialmente a nivel de élite le van a dar una paliza o que eso son dos deportes totalmente diferentes a mí no me gusta cruzar estos deportes se hace por entretenimiento pero todos los fans de MMA que están diciendo que en gano era este boxador que era peligroso que mira su pegada pues Anthony Joshua le puso abajo tres veces y de una manera no bonita o sea con pequeños ajustes nada más dos o tres golpes totalmente abierto para un contragolpe y no sabía qué hacer en gano y toda esa mandíbula y todo eso se va a la mierda porque se está enfrentando contra un boxeador de si hubiese sido The Anti-Wilder y que le pegas a segunda mano probablemente está en el hospital ahora mismo porque estaba demasiado you know o sea estaba conmocionado después y Anthony Joshua no suele noquear a boxers así pero en gano simplemente no tiene la técnica para hacerlo so yeah you know yo entiendo que hay muchas personas que tienen pride con mixed martial arts me parece algo muy importante para aprender especialmente estás en la calle pero como estás en un ring y solo son guantes ain't gonna save you tienes que aprender a boxear so you know enhorabuena en gano creo que ha ganado bastante dinero en estas dos peleas y me alegro por él pero por la boca muere el pez y los que hablaron de verdad no era en gano sino estos fans de martes artes marciales mixtas que están hablando por su culo y han sido dados por su culo también después de ver esto so shut the fuck up quédate con tu ufc y está bien su ufc tengo respeto no es nada fácil subirse un octágono ok pero el ring es el ring el octágono es el octágono y la única razón porque en gano está incluso rankeado es porque le habían dado el dinero y la oportunidad de hacerlo pero hubiese perdido con cualquier boxeador de élite que esté a un top 10 y probablemente un top 15 también porque hay muchos boxeadores que son muy peligrosos que tienen muy buena técnica so you know duro lo que duro pero aquí ya queda que como se trata del rey de los puños es el boxeo y siempre lo va a ser al piso para todo un dado en su like suscríbete a mi canal de boxeos para inglés y viese nuestra página web golderaboxing.com para más información y más noticias. Deuces!